El Señor es mi luz Protección en mi camino ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Fortaleza en mi vida Mi ayuda, tú has ido ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? En ti, Señor, me refugiaré Mis pasos de fe tú dirigirás Tú eres mi luz y mi salvación Me pierdo en tu paz y te alabo, Señor En ti, Señor, me refugiaré Mis pasos de fe tú dirigirás Tú eres mi luz y mi salvación Me pierdo en tu paz y te alabo, Señor Mi corazón te ha buscado En tu casa ya me encuentro Te cantaré Te cantaré Te cantaré Tu bondad me mostraste Tu hermosura y contemplado Te cantaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré En ti, Señor, me refugiaré Mis pasos de fe tú dirigirás Tú eres mi luz y mi salvación Tú eres mi luz y mi salvación Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Me pierdo en tu paz y te alabo, Señor Tú eres mi luz y me refugiaré Señor, Señor, me refugiaré en mis pasos de fe y en tus vidas, pues Dios, Dios y Dios, y mi salvación, con tu paz y calabo, Señor. Señor, Señor, me refugiaré en mis pasos de fe.